Cerca de las 7 de la mañana la policía fue comunicada de un presente suicidio en la represa San Jacinto. Una vez llegado a los efectivos policiales al lugar, se confirmó el deceso de una persona por caída de altura. Grupo Versas procedió al retiro del cuerpo de este lugar. Al llamado de aquí de la población, se hemos constituido aquí a la represa San Jacinto, lado derecho de la represa, donde hemos podido evidenciar que sí había un cuerpo que había caído aproximadamente a unos 30 o 40 metros. Suponemos que es por suicidio, tal vez problemas. Y bueno, se ha procedido, el grupo de bomberos, el grupo Versa ha procedido al rescate del mismo, sacándolo de esa altura aproximadamente. El Ministerio Público ya inició las investigaciones de este caso que se trataría de un presunto suicidio, según argumentan algunos testigos. Ha ocurrido aproximadamente entre las 6 y media a 7 y media de la mañana. ¿Podría decirse de un suicidio o algo? Sí, sí, de un sujeto de una persona de sexo masculino de 26 años de edad. ¿Ya se está haciendo el levantamiento del cadáver? Sí, hemos procedido al levantamiento legal del cadáver. Vamos a esperar al Ministerio Público el informe de la Policía para poder realizar el análisis del mismo. Sí, han llegado también los familiares. Gracias. 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 Gracias.